Fuimos llamados para vivir En su palabra La primera pregunta que surgió Que dijimos que íbamos a tratar de contestar La pregunta a lo largo del camino en esta noche Tenía que ver con la definición de lo que es una sana doctrina Y al mismo tiempo el surgimiento de estos nuevos apóstoles y profetas Y todo esto que nosotros estamos viendo hoy en día Y declaralo y proclámalo y recibelo Hay el movimiento del evangelio de la prosperidad Y toda una serie de gama a veces de aberraciones Incluso el no te vayas sin tu milagro Y te proclamamos una noche de milagro Y te decimos que no te vayas sin tu milagro Reclama tu milagro Reclama tus bendiciones Yipetas que están en los cielos amarradas Que tienen que ser desatadas Y desata tu yipeta Y uno escucha todas esas aberraciones Y uno dice de donde vienen Y la verdad es que solamente vienen de una sola cosa Y es de la De aquello que es opuesto a lo que vamos a enseñar esta noche Sola escritura Cuando yo no uso Yo no abrazo ese principio de sola escritura Entonces yo puedo hacer uso de todo tipo de visión Revelación Sueño Viajes al cielo Viajes al infierno Me puedo llamar apóstol Patriarca Arcángel Ángel Lo que yo quiera Porque no es sola escritura Y ese ha sido el problema de la iglesia El problema de la iglesia Sobre todo en América Latina El problema de América Latina No es exactamente igual a lo de Europa Y a lo de Estados Unidos Ahora mismo la batalla Bueno por mucho tiempo Pero de nuevo ha surgido En Estados Unidos Ya Europa pasó por ahí Ya es un continente muerto Pero ese En el tema de la inerrancia de las escrituras Si la escritura contiene errores O no En cierta manera Latinoamérica no es Ese no es su problema Latinoamérica Tiene otro problema Que tiene que ver con la inerrancia Pero no lo llama así Porque Latinoamérica Tiene muchos pastores Que están dispuestos a decir Que la escritura es inerrante No tiene error Es infalible Pero a la vez Ese mismo pastor Introduce una serie de revelaciones Extra bíblicas Contradictorias De la palabra Y niega entonces La suficiencia De las escrituras Al traer Sus revelaciones Extra bíblicas Contradiciendo muchas veces La palabra Y el principio De sola escritura Es ese Sola escritura Lo que Dios tenía que revelar Del infierno Está en la palabra Lo que no está en la palabra No lo puedo aceptar Porque cada vez Que yo acepte Una revelación Nueva doctrinal Yo tendré que hacer Una nueva edición De la Biblia Todos los años Y en esa nueva edición Habrán contradicciones Del infierno Y del cielo Y de mil otras cosas Que son contradictorias De una de la otra Y entonces Cómo sabemos Quién estuvo Quién no estuvo Y lo que Dios quería revelar Él lo reveló Doctrinalmente Por lo menos Entonces De eso es que trata Esta doctrina Que vamos a revisar Esta noche Y vamos a ver un poquito De su origen La sola escritura Es una de las cinco Solas de la reforma Cuando la reforma Se produce Se produce en medio De mucho oscurantismo Mucha ignorancia Religiosa Como incluso En esta misma noche Vamos a ver El mismo sacerdocio Católico Estaba en una ignorancia Absoluta De lo que la misma Palabra significaba Porque mucha De la interpretación De la palabra Primero no se estudiaba Y la que se estudiaba Se le da una interpretación Que yo veré Un ejemplo más adelante Alegórica Algo que la palabra No decía Pero que yo entendía Que esa era Mi interpretación De el texto Y eso llevó A todo tipo De conjeturas Y conclusiones Erradas Cuando Martín Lutero Finalmente despierta A la realidad De la palabra de Dios Entonces Él y los demás Reformadores Formularon Lo que ellos llamaron Cinco solas O solamente esto Entonces La primera de esas solas Es Sola escritura Solamente la palabra De Dios Es la última Autoridad En materia de fe Y práctica Es la autoridad Máxima Cuando la palabra Habla Dios habla Y cuando Dios Habla El resto se calla Por así decirlo Pero luego Establecieron el principio De salvación Por gracia Solamente Sola Gratia Y luego Sola Fide Salvación Por fe Solamente Y luego Salvación En Cristo Solamente Solus Christus Y luego Salvación Para la gloria De Dios Solamente Soli Deo Gloria O eso Salvación Para la gloria De Dios Esas son Sus cinco solas Las próximas cinco Lecciones Tienen que ver Con esas cinco solas Vamos a estar revisando Y esas doctrinas Transformaron El mundo Y la primera De esas doctrinas Es sola escritura Si nosotros Estuviéramos de acuerdo Con sola escritura La mayoría De nuestras divisiones Y problemas Que han habido A lo largo de los siglos Hubiesen podido evitar De la misma manera Que decía Con relación A los calvinistas Y los armenianos Si nos pusiéramos De acuerdo En cuán Bajo Cayó Adán Cuando cayó Esclavizando Su voluntad Al pecado No tuviéramos Que discutir Prácticamente El resto De las doctrinas Porque todo Radica En ese principio Adán Cuando cayó Perdió Su libre albedrío Y esclavizó Su voluntad Al pecado Y de ahí El resto De las doctrinas Lo mismo podemos decir Con esto Sola escritura Es el principio Que establece Que lo que Dios Tenía que revelar Doctrinalmente Está contenido En su palabra El problema Número uno De la iglesia De Roma Es que no abraza Sola escritura Como lo vamos a ver Un poco más adelante Como tampoco Lo abraza Hoy en día Una gran cantidad Del mundo evangélico Que sigue introduciendo Un evangelio De la prosperidad Un proclámalo Y recibelo Profetas Y apóstoles En el día de hoy Y toda una serie De declaraciones Falsas Y está basado Precisamente en esto Y voy a revisar Rápidamente Qué le pasa A Martín Lutero Porque ahí Donde se originan Las cinco solas En el año 1505 Martín Lutero Comienza a estudiar A la universidad De Erfurt Comenzó a estudiar Leyes Estaba estudiando Para abogado Un día Él venía En 1505 Venía De regreso A su casa Martín Lutero Básicamente Tenía un trasfondo Un tanto supersticioso Producido Por la religión Básicamente Unitaria De esa época La religión Católica Romana Y él Tiene que atravesar El lugar Por donde viene Montando a caballo En medio de una tormenta Y cerca de él Cayó un rayo Que casi lo mata Y lo tumbó Del caballo Y en su superstición Al caer Él dijo Santa Ana Hoy yo me haré Te prometo Que me haré Un monje Me convertiré En monje Y esa promesa Él la hizo realidad Le prometió A Santa Ana Que se iba a convertir En monje Y él decidió Al poco tiempo Que iba a ser monje Un monje Agustiniano Y dos años después En el año 1507 Él es ordenado Como sacerdote Y él celebra Su primera misa En su primera misa Pasó una vergüenza Enorme Porque como venía Con todo ese trasfondo Que le habían enseñado Y cuando él tiene que Dar la primera comunión Y se percata En su concepción De que en la mano Él tiene El cuerpo de Cristo Físicamente Y que en la mano Él tiene La sangre de Cristo Él se paralizó Y no pudo continuar Te das cuenta Hasta donde llegan Estas malas concepciones Hasta donde nos llevan Eventualmente Martín Lutero Obtiene una licenciatura En Biblia En el año 1509 Pero mientras tanto Martín tiene un problema Y es que no encuentra Paz para su alma No encuentra tranquilidad No encuentra Sosiego En el año 1510 Entonces Interesante Porque la vida De Martín Lutero Como que tiene eventos Grandes Cada cinco años En el año 1510 Él está estudiando Como acabo de mencionar Y entra Y entra al monasterio Está estudiando Abogacía Pero deja eso Y entra al monasterio Y cinco años después En el 10 Él es enviado Como representante De la orden Agustiniana A Roma Lo cual ocurría Todos los años Y este año Le tocó a Martín Lutero Y él pensó Que cuando llegara a Roma Iba a entrar A la Jerusalén celestial Y cuando él está de lejos Y ve a Roma Dice Salve Roma Y él piensa Que literalmente Va a encontrar Una ciudad celestial Martín Lutero Llega a Roma Y se encuentra Que Roma Es un desastre Es una ciudad Completamente Corrompida No solamente En la sociedad Todo el clero Estaba corrompido Y entonces Él tiene que celebrar Misas allí Como parte de su visita Y le decía Martín Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Ay En lo que Martín Lutero Celebraba una misa Otro ya daba Tres y cuatro misas Y él ve La inmoralidad De todo ese sistema Religioso Y él se va desvastado Él no puede creer Lo que él Está viendo Entonces ahí comienza Martín Lutero A luchar Todavía más Con el sistema En el año 1511 Él es transferido Entonces A Wittenberg Al monasterio Agustinado de Wittenberg En Alemania Y entonces Él Prácticamente Volvió loco O sea Sus confesores Porque como él No pudo encontrar paz Él se confesaba Hasta dos y tres horas Diarias Donde él Confesaba cada pecado Y a veces Se paraba del confesionario Y después Dar dos o tres pasos Se volvía Padre Perdón Se me quedó un pecado Y volvía para atrás Y entonces Su supervisor Pensó que Que lo podía ayudar Se le asignaba Algunas cátedras De teología Que él pudiera dar Mientras tanto Él estaba estudiando En el 1512 Él obtiene un doctorado En teología Y él se va distinguiendo Como un hombre de palabra Con un hombre agudo Con una mente muy Aguda Pero No encuentra paz Y sus supervisores Comenzaron entonces A asignarles cátedras Que pudieran Ayudar a Martín Lutero A entender la teología A darle paz Para su alma 1513 Él comienza a enseñar El libro de los salmos 1505 Recuerda 1505 Es cuando le entra Al monasterio 1510 Él va a Roma 1515 La peor recomendación Que le pudieron Haber hecho El dolor de cabeza Para Roma Lutero enseñando A romanos Y cuando Lutero Comienza a enseñar A romanos Y él llega a romanos 1 16 17 El evangelio Es el poder de Dios Para salvación Y que la justicia De Dios Se encuentra revelada En el evangelio Y que el justo Por la fe Vivirá Martín Lutero De repente Comienza a entender Cosa que él No había entendido Hasta ese momento Y entonces En el año 16 Otro dolor de cabeza Le piden que enseñe A Gálatas Donde tiene que confrontar Entonces Donde Pablo Confronta a los Gálatas Por querer volver A las obras De la ley Que es exactamente Donde Roma Estaba Y Martín Lutero Entonces comienza A entender La teología Un poco más Y en el 17 Lo pueden enseñar Hebreos Donde realmente Se muestra A Cristo Como el sumo sacerdote Y como aquel Que derramó sangre Una vez Y para siempre Haciendo perfecto Para siempre Aquellos que Habían sido Condenados de pecado Y Lutero Comienza a entender Cosas Y en el camino Él tiene que ir a Roma Otra vez Y él Cuando llega A Roma Creo que fue En el 15 Que le tocó Volver a Roma Cuando él Vuelve a Roma Le han enseñado Que si él Sube por la escalera Santa La escalera Que supuestamente Jesús subió Para entrevistarse Con Pilato La escala Santa Le llamaban En latín Que si él Subía de rodillas Y en cada Peldaño Decía un Padre Nuestro Que al final Salía un alma Del purgatorio Y Lutero Creía todo eso Y entonces Él va subiendo A la escala Santa Diciendo a su Padre Nuestro Y antes de llegar A la escalera Santa Él decía Que lo único Que lamentaba Que sus dos padres Estaban vivos Porque si hubiesen Estado muertos Por lo menos Hubiese podido Dedicar esa subida A uno de ellos Para que saliera Del purgatorio Pero antes De llegar arriba La palabra La frase El justo Por la fe Vivirá Comenzó a retumbar En su mente Y él se devolvió Él se paró Y dice Que supersticiones Llega a creer El ser humano Y se devuelve Y nunca subió A saludar al Papa Se devolvió Que era a lo que Él iba a subir Y Lutero se devuelve Y regresa a Wittenberg Y el resto Es historia 1517 Lutero clava Su 95 tesis Tesis que tenían Que ver Con las indulgencias Porque en esencia Lo que irritó A Lutero Él vio Toda la inmoralidad Pero él pudo lidiar Con eso Y con Dios Hasta cierto punto Con lo que él no pudo lidiar Fue cuando Realmente no encuentra A Vanek Vendiendo indulgencias Para construir Para construir La basílica De San Pedro Donde literalmente Te decía Salía por las calles Con una especie De envase de metal Que si tú Dabas una donación A Dios Antes de que tu Dinero Chocara el fondo De este envase Antes de que sonara ¡Cling! Ya un alma Salía del purgatorio Y eso incendió A Lutero De tal manera Que él clavó Su 95 tesis En la puerta De la catedral De Wittenberg Y en esencia Era una invitación A debatir las indulgencias Lutero no clava La tesis Para dividir la iglesia Él clava la tesis Para que se debatan Se debata la teología Detrás de la indulgencia Que él había llegado A aprender En romanos Y en gálatas Y todas las demás Teologías que había estudiado Que realmente Esto era un sinsentido Bueno En esa Hacía unos años atrás Que la imprenta Se había inventado Y con la invención De la imprenta Pues las tesis De Lutero Fueron traducidas Y fueron esparcidas Por Europa Y comenzó La llama De la reforma Un año después En Heidelberg Lutero defiende Su teología Y él tiene que ir Delante El cardenal Cajetán En Uxburgh Parte de La iglesia católica Todavía Y él defendiendo Su teología Y la historia Cuenta que realmente Nadie podía Contradecir a Lutero En sus defensas Con una mente Tan aguda Como él la tenía Y toda la teología Que había venido Aprendiendo Entonces En el año 1519 Lutero finalmente Entiende Con mayor claridad Que la justicia De Dios La palabra traducida En este caso Como justicia Que hemos Hablado en otras ocasiones Righteousness O rectitud moral La rectitud moral Que permite Que el hombre Entre a la presencia De Dios Lutero la entiende Como algo Pasivo Pasivo En el sentido De que es algo Que Cristo Te otorga El día Que tú recibes A Cristo Como Señor Y Salvador Él te justifica Y en la obra De la justificación Él te pasa Su santidad Y entonces Es esa santidad Imputada Cargada a tu cuenta Pasada a ti Pasivamente No que tú Has trabajado Para ella La que te permite Entrar al reino De los cielos Por hasta ese momento Lutero creía Lo que la iglesia Católica enseña Hasta el día de hoy Es que La justicia O rectitud moral Que te permite Entrar al reino De los cielos Es algo Que tú comienzas A ganarte Con buenas obras Y que entonces Luego que tú Alcanza Una serie de obras Dios examina tu vida Y te declara Justo Pero es una justicia En ti mismo Porque te la has ganado La palabra de Dios Es completamente Contraria a eso Lutero entendió Eso en el año 1519 Y luego en julio De ese año Él le tocó Debatir con John Eck Precisamente Su teología Y de nuevo La historia cuenta Que Lutero Hizo polvo A John Eck En su debate En el 20 El Papa Da una bula papal En contra de Lutero Y le da 60 días Para que se retracte Lutero tiene que pensar eso Y en el 21 Entonces Se cita ya Lutero formalmente A lo que se llamó La dieta de Worms O el concilio Si quiere De Worms Donde entonces Se le iba a preguntar A Lutero Si él se retractaba O no De sus escritos Y él apareció ahí El 17 de abril De 1521 Y Lutero Ante el cuestionamiento De si se retractaba O no Él pide Está frente a Cientos de príncipes Y reyes Y cardenales Y el Papa Carlos V El emperador Carlos V Perdón Y el papado Y todos sus representantes Ahí estaba Lutero Y Lutero pide Que le den 24 horas más Ya eso solo Reflejaba un poco De la mente de Lutero Lo atrevido que era Porque delante De toda esa gente Pedir que te den Otro día más Ya era mucho Pero se lo dieron Y al otro día Entonces Lutero regresa Y le vuelven a preguntar Y Lutero responde Con su verbosidad Que lo caracterizaba Desde joven Y entonces El interlocutor Le dice Que le dé una respuesta Sin dientes Y sin cuernos Y Lutero entonces Le dice Bueno Lo vamos a leer ahorita Ya que tú pides Una respuesta Sin dientes Sin cuernos Yo te voy a dar una Y le da su respuesta Entonces esa es la historia Detrás de las cinco solas Cinco solas escritura Porque sola escritura Comienza ese día Yo hice toda esa historia Porque sola escritura Comienza el día En que Lutero Es cuestionado Ante toda esta gente En el año 1521 Y cuando Lutero Rehusa Retractarse Es precisamente Basada Basada en el principio De sola escritura Y ese es un principio Que la iglesia No puede No puede renunciar No puede negar Porque cuando lo niega Va a terminar Negociando el evangelio Como se ha hecho Tantas veces Yo mencioné Estas cinco solas Ya anteriormente De manera que No me voy a repetir Pero en esencia Antes de ver La declaración De Lutero Que es lo que él dice Yo quisiera comenzar Con la palabra de Dios Que es donde realmente Quisiéramos comenzar Todo el tiempo Y esto es una buena cita Para tener una idea De que queremos nosotros También decir Con sola escritura Isaías 8.20 Dice esto A la ley Y al testimonio Si no hablan Conforme a esta palabra Es porque no hay Para ellos Amanecer Si no hablan Conforme a esta palabra De acuerdo a Isaías Tú puedes hablar En nombre de Dios Sin ser conforme A su palabra Tú puedes hablar Invocando el nombre De Dios Sin ser conforme A la palabra de Dios Tú puedes decir Que tú representas A Dios Tú puedes decir Incluso que tú Estás hablando Amparado en la Biblia Sin que necesariamente Sea conforme A lo que la Biblia dice Y lo que Dios Está diciendo A través de Isaías Es Si cuando tú oyes A alguien hablar Lo que él dice O ella dice No es conforme A esta palabra Para esa persona No hay amanecer No hay mañana Lo que te ha reservado Es un juicio La versión en inglés Kim James No hay una versión En español Kim James Pero yo quise revisar Varia versión En diferentes idiomas Me pareció interesante Y traduje al español Lo que la versión Kim James dice Que es similar En términos de tiempo A lo que nuestra Reina Valera es En los años de 1600 Fue Kim James Reina Valera Incluso un poquito Más antiguo A 1500 y tantos Kim James Lo dice de esta manera A la ley Y al testimonio Si ellos no hablan De acuerdo a esta palabra No hay luz En ellos Esa es una buena Manera de decirlo Si yo no hablo Conforme a lo que La palabra dice No hay luz En mí Porque yo no tengo Luz propia La palabra Es la luz Y si no hablo Conforme a la palabra Lo que hay en mí Es oscuridad Esa es la realidad Entonces eso es lo que A lo que el principio De sola escritura Se está refiriendo Es que Cuando yo voy a hablar En nombre de Dios Hay una sola cosa Que yo puedo hacer Es referirme a la palabra De la revelación de Dios Y si yo no lo hago O lo hago Pero no lo hago Conforme A esa palabra Entonces Yo no tengo luz Sin embargo Mucha gente Hoy en día Aún en el campo evangélico Rechaza El principio De sola escritura Y rechaza El principio De la suficiencia De las escrituras Nuestra visión Con la que la iglesia Fue plantada Dice ser una iglesia Sin muro Basada En la suficiencia De las escrituras Las escrituras Contienen Todo lo que la iglesia Necesita Para plantarse Desarrollarse Multiplicarse Enviar gente Al campo misionero Para salvar gente Dios es que lo salva Pero me refiero En términos De la enseñanza Ese es el principio De la suficiencia De las escrituras Todo lo requerido Para aconsejar Al pueblo de Dios Y demás Este autor norteamericano Líder John Blanchard Decía Los hombres No rechazan La palabra Porque encuentra Faltas en ella Sino porque Ella encuentra Falta en ellos Esa es la razón El rechazo De la palabra Y sobre todo El rechazo De sola escritura Es hecho Primordialmente Por el corazón Pecaminoso Del hombre Y muchas veces Aún en el creyente Es hecho Por los pecados Que permanecen En él Todavía residentes En él Residuales En él Que hacen Que su mente Y corazón Frecuentemente Reaccione De una manera Rebelde Pero no es Porque la palabra Tiene faltas Es porque La palabra Encuentra faltas En ellos Y entonces No me gusta Sentirme acusado Limitado Contenido Por esa Por esa palabra Esta es Entonces Regresando A Martín Lutero De nuevo Este es El encuentro final La declaración final De Martín Lutero Cuando se Ups Cuando se le Preguntó Que si se Retractaba O no 1521 500 años Han pasado 18 de abril Tú puedes Creer que 500 años Después Ese movimiento Que arropó Europa No ha llegado A América Latina Durmiento La reforma Para 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 Españolizar Una palabra En inglés Bypaseó A América Latina Nunca llegó Es ahora 500 años Después Donde nosotros Comenzamos a ver Los visos De la teología De la reforma Eso es Poco existente Poco común En Latinoamérica Y Santo Domingo Como ciudad Es un fenómeno En Latinoamérica En términos Del número De iglesias Que han abrazado Estas Estas enseñanzas Incluyendo La nuestra Y eso es Nuestra esperanza Que en esta generación Dios levante Un ejército Grande De hombres Y mujeres Que abracen Las doctrinas De la gracia La promulguen La promuevan La prediquen La enseñen Y que lo que ocurrió Hace 500 años En Europa Ocurre en América Latina Eso es mi sueño Esa es mi Esperanza Y No sé si lo veré Pero Moriré esperanzado Lutero dijo lo siguiente Cuando le preguntaron Si él se retractaba De sus escritos Le dice Ya que su más serena Majestad Y todos sus príncipes Requieren una respuesta Clara Simple Y precisa Yo le daré una Sin cuernos Ni dientes A menos que yo sea Convencido Por el testimonio De las escrituras O por la razón Clara Porque yo no confío Ni en el Papa Ni en los concilios De aquellos Ya que es bien sabido Que a menos Que a menudo Han errado Y se han contradicho A sí mismo Me veo obligado Por las escrituras Que yo he citado Y mi conciencia Es cautiva De la palabra De Dios No puedo Y no voy a retractarme En nada Ya que no es Ni seguro Ni justo Ir en contra De la conciencia Que Dios me ayude Amén Boom Nació la reforma Te imagina parado Delante de cientos Y cientos De cardenales De sacerdotes De príncipes Del rey Carlos V Y decirle Al Papa En su cara No confío Ni en el Papa Ni en los concilios Porque frecuentemente Se han contradicho Y lo único Que me da certeza Es la palabra No puedo Retractarme Mi conciencia Está atada Por la palabra No puedo Retractarme Ni quiero Retractarme Ni me voy a retractar A Dios Que me ayude Ya que ustedes No lo van a hacer Ya que ustedes Son capaces De cualquier cosa A Dios Que me ayude Y ese día Lutero sale Y lo estaban esperando Más adelante Para lincharlo Y Dios tenía Otras personas También Más adelante De lo que estaban Esperando Lutero Más adelante Que lo secuestran Y Lutero piensa Ya me van a linchar Hasta que ellos Se quiten las caretas Y eran sus amigos Y lo esconden En el monasterio Por todo un año Y Lutero Comienza a traducir El Nuevo Testamento El alemán Tradujo todo El Nuevo Testamento El alemán En tres meses Ese es el tipo De energía Que Lutero Tenía Y el tipo De coraje De manera que Dios protege A los suyos Tenemos que ser Cautos Pero yo sé Que algunos de ustedes Están preocupados Por mi seguridad Cuando yo salgo Por algún lugar Antes de yo llegar Dios ha estado allí De manera que Lo mismo que pasó Con Lutero Pasará con el resto De los hijos De Dios Y si pasa diferente Ya Dios estuvo ahí Y lo dispuso De manera diferente También Dios es Dios Cristo le dijo A Pilatos Ciertamente Tú no tendrías Ninguna autoridad Sobre mí Si no se te hubiese Dado del cielo Y eso es cierto Para presidentes Para embajadores Para ministros Para secretarios Y también Para aquellos Que son hombres Malvados Que son capaces De hacer cosas Si tuvieron Cierta autoridad Porque Dios Lo permitió De ver Cielo Ok Eso fue un paréntesis Seguimos hacia adelante Sola escritura ¿Cuál es el apoyo Profecía fue dada Jamás por un acto De voluntad humana? Sino que hombres Inspirados Por el Espíritu Santo Hablaron De parte De Dios No es un asunto De interpretación Humana De interpretación Personal Yo no puedo Abrir una palabra Aquí Y comenzar a preguntar Flano ¿Qué significa Esta palabra Para ti? ¿Qué significa Este texto Para ti? ¿Qué significa Este texto Para ti? Y al final Yo decir Ven hermanos Como la palabra Significa una cosa Distinta Para cada uno De nosotros No Mil veces No La palabra Significa una sola cosa Ahora yo puedo Preguntar ¿Cómo se aplica Eso en tu vida? Es una aplicación Del texto Pero la palabra No puede tener Diferentes Significados A la vez Porque ninguna Escritura Ninguna profecía Es un asunto De interpretación Personal Dios interpreta Y no fue dado Por una Por una Voluntad humana O sea La palabra Recibida A Pedro A Pedro No se le ocurrió Un día De que yo Debiera escribir Vamos a escribir Acerca de la palabra No Eso no fue Dado de esa manera Fue dado Por un asunto De voluntad Divina Entonces Cuando llegaron Las palabras A nosotros No llegaron Por un buen Deseo humano Por un buen Diseño O intención Humana Llegaron Por un plan Orquestado De Dios Y una revelación Que él tenía Para el hombre Y cuando ellos Hablaron Escuchaste lo que El texto dice Que ellos hablaron Inspirados Por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Se hizo cargo De ellos Y al hacerse cargo De ellos En el momento De escribir Los inspiró De tal manera Que si el Inspirador Dios Es infalible El resultado Tiene que ser Infalible Si el Inspirador Dios Es sabio Lo que puede salir Tiene que ser algo Sabio Entonces Eso es Pedro Porque lo que queremos Ver es diferentes Textos Que sean congruentes Como hemos venido Insistiendo La escritura Tiene que interpretar A la palabra Comenzamos En el antiguo Testamento Isaías 8 20 A la ley Y al testimonio Si no hablan Conforme a esta palabra No hay luz en ellas Nos fuimos a Pedro Ahora Segunda carta de Pedro Y vimos lo que Pedro dice Que todas las escrituras O profecías Vinieron de parte De Dios No fueron asunto De voluntad humana No es una cuestión De interpretación Personal Y que estos hombres Escribieron Por inspiración De Dios Ahora nos vamos A Pablo Cuando le escribe A Timoteo Le dice Toda escritura Eso incluye Antiguo y Nuevo Testamento Es inspirada Por Dios Y es útil Para enseñar Para reprender Para corregir Para instruir En justicia La palabra Inspirada No es No es una Buena traducción Porque inspiración Para nosotros Si fuéramos Pensar en respiración Es esto Y la palabra Inspiración En este caso Sería algo Que implica Dios O alguien Produciendo En mí Un deseo Una buena Creatividad Para yo producir Algo Pero eso no es Como está En el original La palabra En el original Es Teonustos Que implica Exhalar Esto Lo que la palabra Está diciendo Toda escritura Fue Exhalada Por Dios Salió De Dios Dios La respiró Hacia afuera Y por eso Esa palabra Es buena Para instruir Para corregir Para enseñar Para reprender La razón es Que ha venido De Dios Mismo Estoy consistente Con lo que Pedro dice Que fue Estos hombres Hablaron De parte De Dios Inspirado Por el Espíritu Santo Ahora Pablo Se lo dice A Timoteo De otra manera De una manera Más directa De una manera Más convincente Y eso sigue Apoyando el principio De toda escritura Porque Si lo que yo Tengo que decir No ha sido Exhalado Por Dios Pues no puede Tener el mismo Peso que aquello Que sale de Dios Lo que yo Tengo que decir O mejor dicho Lo que Dios Tiene que decir Siempre tiene que ser Más importante Y tiene que ser Supremo Sobre lo que yo Y el resto De los hombres Podamos decir Ahora Ese principio De sola escritura No ha sido Violado solamente Por Roma Ya dijimos Ha sido violado Por evangélicos Y ha sido violado En los tiempos de Cristo Por los mismos fariseos Y uno de los textos Bíblicos Que me enseña Como esta gente En los tiempos De Cristo Violó El principio De sola escritura Está aquí En Marcos 7 13 Recuerden que terminamos Marco No sé si ustedes Recordaron este pasaje Pero lo vimos Jesús le dice A los fariseos Invalidando así La palabra de Dios Por vuestra tradición La cual habéis transmitido Y hacéis muchas cosas Semejantes a estas Aquí está la palabra Esto es lo que la palabra dice Los fariseos Y los escribas Le montaron encima La tradición Y al montarle encima La tradición Invalidaron Lo que la palabra dice Eso es exactamente Lo que Roma ha hecho La palabra de Dios Dice que solamente Puedes adorar a Dios Esa es la enseñanza La tradición Entonces ha sido Montada sobre eso Y por eso adoramos La Virgen Y los santos Y los arcángeles Y los ángeles Y todos los demás Invalidando entonces Lo que la palabra De Dios Dice La palabra de Dios Dice que la salvación No es por obras Es solamente por gracia A través de la fe Roma ha tomado la tradición Y se la ha colocado encima A la O se la ha colocado al lado Como lo vamos a ver Pero al colocársela al lado Termina estando encima De la palabra Y ha invalidado La palabra de Dios Eso invalida el principio De sola escritura Porque no estamos usando Solamente la palabra de Dios Para guiar al pueblo Para enseñar al pueblo Para llevarlo Enseñarle al pueblo La vía o el camino De salvación Sino que estamos usando Revelaciones De los hombres La responsabilidad De la iglesia Entonces Que somos nosotros La iglesia no son Cuatro paredes No es la Ibi La iglesia es Toda persona Está compuesta Por toda persona Que ha sido nacida Del Espíritu Santo Pero a esa iglesia Y a la iglesia local Se le ha entregado Una responsabilidad monumental Relacionada al principio De sola escritura Porque la iglesia Es denominada En primera Timoteo 3.15 Como la iglesia Del Dios vivo No es la iglesia De los hombres No es la iglesia De un pastor local Puede ser que la dirija Un pastor O un grupo de pastores Pero no es de ellos Es del Dios vivo Él la ha comprado Él la ha comprado A él le pertenece A él se la va a presentar El hijo Se la va a presentar Al Dios vivo Esa iglesia Es columna Y sostén De la verdad Columna Y sostén De la verdad Si esa iglesia Negocia A la palabra De Dios Ya no es columna Y sostén De la verdad Si la iglesia No puede Llevar a cabo Su función De preservar La verdad Como columna Y sostenerla Entonces no hay esperanza Con la verdad De Dios Porque no queda Nadie más Para preservar La verdad Para sostener La verdad Para promulgar La verdad Para mostrar La verdad Para que se escuche La verdad No queda Nadie La iglesia Tiene una responsabilidad Monumental Por eso es que Pablo Cuando escribe A los corintios Le dice Lo mismo Que yo recibí Es lo mismo Que os he entregado Pablo lo dice A los corintios En la Primera de corintios 15 Y lo dice también A la hora De él hablar De la comunión En primera de corintios Capítulo 11 Lo mismo Que yo recibí Es lo que yo Os he entregado Que el Señor Jesús Padeció Y murió Y fue enterrado Conforme a las escrituras Pablo acude A las escrituras Para decir Esto es lo que yo recibí Esto es lo que yo le paso Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Eso es lo que Esta generación Tiene que hacer Nosotros tenemos Que garantizar Que lo que hemos recibido Como el evangelio Sea preservado Dentro del principio De sola escritura Para pasarlo Y podamos decir Lo mismo que recibí Lo que os he entregado Para que eso pueda continuar En el tiempo Y en el espacio Entonces Ninguna iglesia Podrá levantarse Y sobrevivir Esa es la clave Se puede levantar Pero no podrá levantarse Y sobrevivir Sin la autoridad La guía Y la luz De la palabra Nuestra única esperanza Como sociedad Está en la palabra Está en la palabra de Dios Podemos marchar Podemos escribir Podemos ir al congreso Pero ahí no es que está La esperanza La esperanza está En la palabra de Dios Lo único que puede cambiar La mente El corazón La voluntad del hombre Su forma de ver la vida Su forma de pensar Los crímenes Las drogas Los vicios Y todo lo demás El resto Son pachos Son curitas Que a veces Cuando estoy sangrando Me ayudan a detener Un poco el sangramiento Pero sigo sangrando La palabra de Dios Es la cura final Ok Son la escritura Entonces Es un principio vital Porque protege la palabra Y ese principio Es el que Mucha gente Hoy en día No está respetando Y está haciendo Justamente Esto que Pedro Menciona En su segunda carta 3.16 Y con esto Comienzo O continúo Respondiendo La pregunta del hermano Que me preguntaba Acerca de los apóstoles Y profetas Y demás Escucha lo que dice Este texto Asimismo En todas sus cartas Habla en ellas De esto Hablando de Pablo En las cuales Hay algunas cosas Difíciles de entender Vamos a esperar un momentito Antes de seguir Solo la escritura No dice Que todo lo que está En la palabra Está claro Hay cosas que son Difíciles de entender Pedro dice Que Pablo habla Cosas difíciles de entender Y Pedro vivió En el primer siglo Y era apóstol Imagínate nosotros Hoy en día Entonces Hay cosas difíciles De entender Hoy Yo estaba oyendo Una entrevista Que a Moller Le estaba haciendo A MacArthur Y le preguntaba ¿Cuál ha sido El texto De las escrituras Que más dificultad Te ha dado? Y él decía Bueno yo comencé A predicar una vez De Zacarías Y yo no creo Que yo vaya a volver A ese libro jamás Fue el libro más difícil Que yo tuve que predicar Y luego entré En Daniel Y me pasó lo mismo Y bueno Hay cosas difíciles De entender Aún para hombres Muy dotados En la palabra Y aún para Pedro En el primer siglo Pero escucha Lo importante Escucha En las cuales Hay algunas cosas Difíciles de entender Que los ignorantes E inestables Tuercen Párate un segundo Alguien puede decir Bueno pastor Que si son difíciles De entender Pues uno puede entender Que la tuerza Como también tuercen El resto de las escrituras Las fáciles de entender También la tuercen ¿Por qué? Porque son ignorantes ¿De qué? De la palabra Son ignorantes De lo que Dios Ha revelado Y son inestables Y eso es Lo que nosotros Vemos en el movimiento De señales Y prodigios Y apóstoles Y profetas Y patriarcas Y todo lo demás Y el evangelio De la prosperidad Gente torciendo Las escrituras Y torciéndolas No solamente Las difíciles De entender Las claras Y fáciles De entender También la tuerza Para su propio beneficio Pero eso viene De gente Que no ha abrazado El principio De sola escritura Gente que no ha abrazado Bueno gente Que muchas veces No es ni nacida De nuevo Lamentablemente Ni nacida de nuevo Esa es la La realidad No digo Que no haya Alguna gente Nacida de nuevo Que haya sido Desviada En el camino Pero muchos De ellos Sobre todo Sus maestros No son Nacidos de nuevo Sobre todo Sus maestros No son Nacidos de nuevo Entonces ¿Qué son? Lobos Vestidos de ovejas No hay otra forma De decirlo Lobos Vestidos de ovejas Y en algunos casos Como Pablo le llama En Hechos 20 Lobos rapaces Dejando a mucha gente En pobreza espiritual Y en pobreza física Ese es mi Veredicto privado Si usted quiere Mi veredicto público Si usted quiere Mi veredicto privado Pregúnteme en privado Continuamos Entonces no quería pasar Por alto Esta cita Antes de llegar A lo próximo Porque es una cita Yo creo vital De Martin Lloyd Jones Para aquellos Que no le conocen Martin Lloyd Jones fue un médico Médico de la reina De Inglaterra De los reyes De Inglaterra Durante un tiempo Y que Dios Usó grandemente En el siglo XX No hace tanto de eso Uno de los grandes Predicadores del siglo XX Y un hombre Con mucha Mucha sabiduría De parte De Dios Martin Lloyd Jones pasó Ocho años Predicando El libro de Efesios De seis capítulos Eso nos da una idea Del tipo de hombre Que fue Pero Martin Lloyd Jones decía Sin lugar a duda Todos los problemas De la iglesia hoy Y todos los problemas Del mundo Se deben a una desviación De la autoridad De la palabra Todos los problemas ¿Te imaginas eso? Todos los problemas Todos los problemas De Miguel Núñez Los que sean Que él tenga Se deben En algún momento A una desviación De la autoridad De la palabra Todos tus problemas Todos los problemas De la IV Que pueda tener Se deben a una desviación De la autoridad De la palabra Todos los problemas Del mundo Si nosotros no viviéramos 100% todo el tiempo conforme al estándar de la palabra, pues no sufriríamos las consecuencias de defiaciones de la palabra. Y de ahí entonces la afirmación tan absoluta de Martín Lloyd-Jones. Entonces yo quiero mostrar, hablando de la defiación de la palabra, de cómo se producen y dónde se producen algunas de estas defiaciones. Algunas de las del tiempo moderno ya las sabemos porque las acabo de mencionar. Pero en la época en que Martín Lutero surge, ¿cuál era la interpretación de la palabra que prácticamente hasta ese momento se conocía? Yo tengo que recordar que la palabra está escrita en un lenguaje que Dios dio, un lenguaje de hombre. Donde cuando Dios dice que es de día, eso implica que no hay noche, el sol está afuera. Cuando Dios dice que es de noche en su palabra, eso implica que el sol no está afuera y que la luna está afuera. Probablemente es un lenguaje que el hombre puede entender y tiene gramática igual que cualquier otro libro. Tiene sintaxis igual que cualquier otro libro. Porque Dios nos comunicó en el lenguaje humano. Entonces cuando Dios dice algo, yo tengo que verlo. Cuando Dios habla de un verbo, es un verbo. Y un adjetivo, es un adjetivo. De repente el nombre no se convierte en verbo en la Biblia porque está en la Biblia. El nombre es un nombre, José es José, Pedro es Pedro. Pedro no es un verbo, nunca va a ser un verbo porque no lo es en la Biblia ni lo es en ningún otro libro, por así decirlo. Yo hago esa mención porque anterior a Lutero, la interpretación que prevaleciera era la interpretación alegórica. Una alegoría. Entonces yo te voy a dar una idea de cómo puede lucir una alegoría. Usted conoce la palabra del buen samaritano, ¿cierto? ¿Sabe de qué se trata? Vino un sacerdote, vino un levita, que venían de Jerusalén. Los judíos y los samaritanos eran enemigos. Le pasaron por el lado a este hombre que estaba tirado en el camino. Y luego vino un samaritano. Y es el que se compadece del judío y lo cuida. Y lo lleva a una posada y le da dinero para que lo cuiden. Y le dice que él luego lo va a volver a ver cómo está y que si falta dinero le va a pagar. Orígenes, son uno de los padres de la iglesia, de los fundadores, año 285. Esto es lo que él dice como la parábola del buen samaritano debe interpretarse. Interpretación alegórica. Él dice que el cuerpo humano tiene tres partes. Alma, espíritu y cuerpo. Ni siquiera vamos a discutir eso. No queremos que sea exactamente así, pero eso no es el punto. Entonces él dice que de esa misma manera tiene sentido que la palabra tenga tres significados. Cada texto. Uno literal, uno moral y otro espiritual. Entonces escucha cómo él interpreta la parábola del buen samaritano. Jerusalén representa el cielo. Jericó, de donde venía el que fue asaltado, representa el mundo. Los ladrones que asaltaron al hombre, el diablo y sus demonios. El sacerdote que venía de Jerusalén representa la ley. El levita representa a los profetas. El buen samaritano es Cristo. El burro en que montaron al hombre que habían herido es el cuerpo de Cristo cargando al hombre caído a la posada que representa a la iglesia. Y la promesa del samaritano de que él, cuídamelo ahí, que yo voy a regresar, es la promesa de Cristo que va a regresar a la tierra. Como dirían en inglés, ¿what? ¿Qué? Luego viene otro y da otra alegoría de la misma parábola. No, el samaritano, esto es una historia, incluso algo que Cristo construyó para ilustrarla. El samaritano era un samaritano y el levita un levita y el sacerdote un sacerdote. A eso era lo que yo me refería ahorita. Cuando yo leo la palabra y hablamos de que un verbo es un verbo, un hombre es un hombre. No, el samaritano no es Cristo. El samaritano es un samaritano. De eso que habla una persona, de esa maria, y así sucesivamente. Entonces, en la época de Lutero, la interpretación alegórica era la más común. Esa interpretación no se ha ido. De hecho, yo conozco una iglesia no muy lejos de aquí, al sur de nosotros. Que no es la que está más cerca, para que no lo confundan. Pero al sur de nosotros, que tiene unas interpretaciones alegóricas al día de hoy, que yo he oído algunas de ellas y digo, ¿what? ¿Qué? Yo no sé cómo tú puedes llegar a interpretaciones de ese tipo. En una ocasión, alguien, un pastor predicando acerca de la resurrección de Lázaro, dijo que la resurrección de Lázaro representaba el rapto de la iglesia. Esa es una interpretación alegórica. Resulta que en ese lugar, ese día, estaba de visita, o estaba de vacaciones, John MacArthur. Y el pastor bajó a saludar, lo que sé yo, y le dice, John, ¿tú nunca habías oído que la resurrección de Lázaro había representado el rapto de la iglesia? Y le dice, no, ni ninguna otra persona tampoco. Porque eso, es algo que tú te lo acabas de inventar. Esa es la interpretación alegórica. Entonces, solo escritura tiene múltiples implicaciones. Y una de ellas es, entre otras cosas, yo no puedo hacer de la palabra, que es mi único estándar, una cosa alegórica, porque no lo es. Porque ya cambiaría de significado cada vez que alguien abre el texto y le quiera asignar otra cosa. Vamos a seguir viendo algunas de las implicaciones. Ya vimos cómo el principio de la Escritura fue violado por los fariseos y cristianos. Ustedes invalidaron la palabra de Dios por sus tradiciones. Bueno, ¿cómo lo ha hecho Roma? Roma lo ha hecho como lo hicieron los fariseos. Oye lo que dice Roma en el Catecismo Católico de hoy en día, punto 95. Usted lo puede abrir, ahí está. La tradición, la Escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados de ninguno, de modo que ninguno puede sustituir sin los otros. Puede sostenerse, de hecho, es lo que dice, no sustituir. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. La tradición contribuye a la salvación de las almas. La tradición, el magisterio de la iglesia y las Escrituras están en el mismo nivel. Ninguno se puede sostener sin el otro. Las Escrituras no se pueden sostener sin la tradición, dice Roma. Y tampoco se puede sostener sin el magisterio de la iglesia. Dios dice, no, mi palabra es mi palabra y nada se puede sostener sin mi palabra. Pero cuando yo hago eso, yo puedo introducir ahora todo tipo de tradición que termina, comienza estando al mismo nivel de Escritura, pero termina invalidando la palabra de Dios, que es como ha ocurrido a lo largo de los años. El concilio bíblico, el concilio de inerrancia bíblica que se reunió en Chicago en 1978, que ahora se va a reunir uno en la iglesia de Joe MacArthur el año que viene, y a ese concilio de inerrancia bíblica que yo he sido invitado para hablar. El concilio de 1978 que dejó un documento, ahora se va a firmar otro documento con los asistentes y exponentes para dejar establecido una vez más para la próxima generación el principio de inerrancia bíblica. En el artículo 2 dice lo siguiente, afirmamos que las Escrituras son la norma suprema que ata la conciencia y que la autoridad de la iglesia está subordinada a las Escrituras. Negamos que los credos de las iglesias, los concilios o declaraciones tienen una autoridad superior o igual a la autoridad de la Biblia. El concilio afirmó una cosa y negó otra cosa. Lo que ata la conciencia del individuo es la palabra. Entonces hay cosas, hermanos, que nosotros no hacemos y que otras iglesias hacen y viceversa. Lo que yo no puedo hacer es atar la conciencia del ser humano de manera universal si la Biblia no lo hace. Aún yo no lo haga en mi iglesia. Yo puedo decir nosotros, en nuestra iglesia no hacemos eso. Pero no puedo atar la conciencia universalmente porque eso no está ahí. Por ejemplo, algo sencillo, algo que nos permita ilustrar rápidamente lo que quiero decir. Nosotros los pastores de IBI hemos decidido que no vamos a probar ni alcohol siquiera. No lo vamos a probar, no lo vamos a usar. Yo no puedo atar la conciencia universalmente de todo creyente de que él no se puede tomar una copa de vino porque eso no está así en la palabra. Aunque yo no lo haga y aunque todos nosotros los pastores hayamos establecido ese principio para nosotros lo podemos decir, lo podemos enunciar, pero no podemos atar la conciencia del otro. La Biblia es lo único que tiene ese poder de atar la conciencia. Y eso es lo que nos protege y tenemos que ser honestos para decirlo porque de lo contrario ahorita estamos estableciendo también principios por encima de la palabra que no queremos hacer. Entonces cuando hablamos de sola escritura, cuáles son algunos de los principios, algunas implicaciones que esto tiene. Número uno, sola escritura es sola escritura porque es inspirada por Dios y nada más ha sido inspirado por Dios. Mis sermones no son inspirados por Dios. El catecismo no es inspirado por Dios. Solamente la Biblia es inspirada por Dios. Dios cuando inspiró, inspiró de manera completa. El canon está cerrado. Lo que no está ahí, no está. Ya está la revelación completa de Dios. Esperemos su revelación para saber el resto. Como fue inspirada por Dios, entendemos que la Biblia es inerrante e infalible. Que es uno de los principios que a mí me toca defender cuando el año que viene, cuando vaya a este concilio. De diferente manera. Pero en el sur global, que es donde estamos nosotros, el principio de autoridad de la palabra, inspiración de la palabra, inerrancia de esa palabra, me toca defenderlo. Hasta el año 1960, cuando tú decías que la Biblia era infalible, todo el mundo entendía que infalible e inerrante era la misma cosa. Lamentablemente, precisamente porque mucha gente tuerce los conceptos, hubo que crear dos palabras distintas, para hablar de infalible e inerrante. Entonces, mucha gente afirma que la Biblia es infalible, pero que no es inerrante. ¿Qué quiere decir eso? Infalible es que la Biblia, si tú la sigues, no te va a llevar a la perdición, te lleva a la salvación. Cuando la salvación te refiere, no va a fallar, tú vas a llegar a la gloria. Pero esa misma gente puede decir, pero la Biblia tiene errores. Tal poblado que la Biblia dice que existió, eso no existió. Adán y Eva, eso es un mito. Entonces, te dice que la Biblia puede ser infalible, pero no inerrante. Nosotros insistimos en que como fue inspirada por Dios y la fuente es perfecta, entonces no puede contener errores cuando Dios la inspiró. Y que es infalible también. Como fue inspirada por Dios, también es la autoridad suprema en materia de fe y práctica. Sola escritura, para usar el lenguaje que usaron los reformadores, también implica tota escritura. ¿Qué implica esa? Toda la escritura. Toda escritura fue inspirada por Dios, dice Pablo a Timoteo. Toda. De principio a fin. De Génesis 1.1, Apocalipsis 22, su último versículo. Toda escritura ha sido inspirada por Dios. Y toda esa escritura es infalible y es inerrante. Esto ya yo lo mencioné. Sola escritura implica que solamente la palabra de Dios ata a la conciencia de manera universal. Sola escritura no elimina el valor de los concilios y de los congresos y de las declaraciones de, diferentes declaraciones. La declaración bautista de 1689, la declaración de la previsteriana, ahora se me fue. Westminster es otra también, pero estaba pensando en otra más. Eso no, sola escritura no elimina el valor de ellas. Porque esa gente estudió la palabra, debateó la palabra por meses, a veces por años, hasta llegar a conclusiones. Y podemos aprender de muchas de esas declaraciones. Pero esas declaraciones, ninguna de ellas está a la altura de la escritura. Y lo que le escribieron, estaban conscientes de eso. La escritura está por encima de ellos y esos concilios tienen su valor, pero por debajo de la escritura. La sola escritura implica que la palabra no es de interpretación personal. La sola escritura implica que hay reglas de interpretación, lo que llamamos hermenéutica, que no son nuevas, que no las estamos inventando ahora, que vienen transferidas a través de los siglos. Entonces, de la misma manera que yo tengo reglas para entender la matemática y entender el lenguaje, y en el lenguaje saber lo que es un sujeto, un predicado, un adjetivo, un verbo, un adverbio, de esa misma manera, a la hora de estudiar la palabra, yo necesito reglas de interpretación. Y la primera de ellas es la palabra interpreta la palabra. La palabra se interpreta a ella misma. ¿Cómo? Comparando versículos con versículos, pasaje con pasaje, a través de un ejercicio que cuesta tiempo, que cuesta esfuerzo, pero la palabra se interpreta a sí misma. La escritura también implica que yo no me puedo despegar del pasado. Cada vez que yo estoy estudiando la palabra y tengo un entendimiento que me parece nuevo, yo tengo que preguntarme, ¿a alguien se le ocurrió esto otra vez? Anteriormente. Porque sería raro que en dos mil años de estudio y de exposición de la palabra, resulta que la única persona que se le ha ocurrido una interpretación de un texto, se llama Miguel Núñez. Si usted está en esa posición, como que antes de enseñarlo, como que guárdalo ahí y siga buscando. Porque nosotros tenemos un pasado rico que Dios nos lo ha dado como legado. y yo tengo que ver si realmente lo que yo he pensado, otros también lo han pensado. Y si tú lo buscas bien, no hay nada nuevo debajo del sol. Por lo menos tiene que haber algo parecido, que a alguien se le haya ocurrido, porque no estamos inventando la pólvora hoy en día. Entonces, solo la escritura no me permite despegarme del pasado, donde yo voy a inventarme cosas nuevas que nadie nunca pensó. Solo la escritura juzga a la iglesia. A la palabra juzga a la iglesia. A la iglesia no juzga a la palabra, que es lo que Roma ha hecho muchas veces. Y solo la escritura requiere de hombres y mujeres que manejen con precisión la palabra de verdad. Eso es una enseñanza de Pablo a Timoteo. Procura presentarte ante Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Orto o tomeo, que corta derecho, que no se divide para la derecha y para la izquierda. Yo no sé cómo hay pastores, maestros, que no le tienen miedo a eso. Que Dios habla, Dios trae una línea, y a ellos no les preocupa desviarse para la derecha, para la izquierda. Ninguno de nosotros es infalible. Todos fallamos y todos en algún momento no hemos desviado. Pero que Dios me encuentre desviándome después de yo he hecho mi mejor esfuerzo para no desviarme. Pero la manejan con tanta ligereza. Cuando la palabra me dice, ¿tú sabes por cuál es la razón por la que necesita precisión? Es que esto no le inspiró a un hombre. Esto es la revelación de la mente de Dios. ¿Cómo te atreves a torcerla con tan fácil, con tanta ligereza? Segunda de Timoteo 3.16 Toda escritura es inspirada por Dios y útil una vez más para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Por eso que puede ser sola escritura. Porque puede hacer todo eso. Sirve para todo eso. Fue dada para todo eso. Puede hacerlo y hacerlo bien. Estamos ya terminando en un par de minutos. Wayne Gruden en su Teología Sistemática dice, Las escrituras contienen todas las palabras que Dios quiso que su pueblo tuviera en cada época de la historia, de la historia redentora. Y que ahora contiene todo lo que Dios necesita decirnos para la salvación. Para que confiemos en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. En la Escritura tienen eso. Todas las palabras que Dios quiso revelar a través de la historia redentora. Están ahí. No necesitamos más. No tenemos que buscarla. Cuando entramos a la gloria, entonces Él nos revelará cosas nuevas. Pero por ahora, en Deuteronomio 18, usted conoce el texto acerca de cuando un profeta decía algo. La manera como tú ibas a saber si el profeta había hablado correctamente de parte de Dios era si se cumplía. Y si no se cumplía, había hablado con precisión y tú lo ibas a apedrear. Bueno, imagínate cuánto hubiera muerto eso hoy en día. De cosas que han profetizado. Así dice el Señor y no han ocurrido. Entonces, ese profeta violaba el principio de toda Escritura. Porque Dios no había hablado. Te das cuenta que este es un principio que se viene construyendo desde el pasado. Desde que Moisés fue Moisés. Moisés, yo tengo una revelación, pero se van a ver levantar gente que dice ser profeta. Que va a hablar en mi nombre. Y cuando no se cumpla, yo no dije eso, Moisés. Eso no era parte de toda Escritura. Eso era parte de su propia invención. Y tú lo consideras un falso profeta y tú lo apedreas. Jeremías 23, 25 al 28. Dios, comparando los sueños y las revelaciones tan común hoy en día con su palabra. Este es un texto que usted me ha oído usar muchas veces, pero así básicamente eso es layo. He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentiras en mi nombre. Está hablando de profetas. Diciendo, he tenido un sueño ¿he tenido un sueño? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. El profeta que tenga un sueño que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad, ¿qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. ¿Qué tiene que ver la paja del sueño con el grano en mi palabra? La paja se la lleva el viento. Así se llevan los sueños. Mi palabra permanece para siempre. Y eso es lo que Dios está diciendo a través de Jeremia. Jeremia, tú vas a tener mucha gente contando sueños. Déjalo contar su sueño. Pero yo quiero que tú sepas que ese sueño es como la paja y no tiene nada que ver con el grano. Tú siembra la paja y no da nada de fruto. Tú siembra el sueño y no produce nada de fruto. Tú siembra mi palabra y espera los frutos. Esa es la diferencia. El libro de Apocalipsis cierra diciendo el que le quite y le agregue a esta palabra la profecía yo le voy a agregar todas las plagas que están aquí. Yo no sé cómo puede manejar la palabra tan ligeramente. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas y otro era sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrito en este libro. No le agregues no le quites y de ahí esta buena buena palabra de Tose no debemos atrevernos a editar a Dios. Usted escribe un libro usted se lo manda a la casa publicadora y ellos le editan le quitan cosas le agregan cosas no edite a Dios no le quite no le ponga que le pueden caer algunas plaguitas y con eso yo creo que es una buena forma de terminar no te atrevas a editar a Dios ningún predicador es infalible por tanto ningún predicador puede llegar al reino de los cielos y decir Señor yo estoy tan seguro de que nunca me equivoqué porque Dios te va a decir bueno pues acaba de equivocarte ahora ese no es el propósito nadie puede declarar yo soy perfecto no pero cuando te paras delante de la palabra que tú puedas decir Señor hasta donde yo pude indagar investigar escudriñar este es el mejor esfuerzo y este es mi mejor entendimiento hasta aquí llegué donde no llegué no fue porque no podía en términos de esfuerzo y entendimiento es que ya no me daba no me daba pero hasta aquí llegué y eso entonces garantiza el manejo cuidadoso de la palabra toda la escritura es un principio vital para la iglesia esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe para más información preguntas y comentarios visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org en esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición como también las formas en la que usted puede contribuir con la producción de programas como estos les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra www.integridadisabiduría.org www.integridadisabiduría.org